Tanto tuve que esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Y hoy se hizo realidad mi sueño Era inevitable, esto iba a pasar Tú ya vas cediendo y yo quiero más Te voy a comer A besos te voy a llegar muy dentro Hoy te voy a amar muy lento Viviré las fantasías que soñaba noche y día Con tu cuerpo Ahora puedo comprender por qué Mi actitud no te inspiró tu confianza Porque alguien te mintió Fue infiel Pero yo vine a curar tu alma Era inevitable, esto iba a pasar Tú ya vas cediendo y yo quiero más Te voy a comer, te voy a comer a besos Te voy a llegar muy dentro Hoy te voy a amar muy lento Hoy te voy a amar muy lento Te voy a comer Te voy a comer a besos, besos Te voy a comer a besos, te voy a comer Te voy a comer a besos, besos Te voy a comer a besos, besos Te voy a comer a besos Te voy a comer a besos, besos Te voy a comer a besos Te voy a comer a besos, 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 besos Hoy te voy a amar muy lento Viviré las fantasías que soñaba noche y día Con tu cuerpo Con tu cuerpo